La vida hay que vivirla. Qué bello es tener a alguien a quien tú le puedas confiar todos tus secretos. Qué bello es saber callar cuando alguien necesita que lo oigas. Qué bello es oír la risa de un niño mientras juega en el parque. Qué bello es aceptar que fallaste y tener el valor de decir lo siento. Qué bello es disfrutar la vida y no desperdiciarla en tus vanas preocupaciones. Qué bello es sonreír y mirar hacia adelante sin obstáculos y si se presenta alguno, tener la fuerza de voluntad para decir. Yo puedo superarlo. Qué bello es luchar por tus ideales aunque estos parezcan difíciles de obtener, recuerda. Sólo el que persevera alcanza. Qué bello es tener la mirada puesta en un ideal y pese a todos los problemas, guerras, hambre y soledad, poder ofrecer una sonrisa. Después de todo, Dios nuestro creador está siempre con nosotros. Sonríe al fin y al cabo, la vida hay que vivirla. Pero te digo un secreto, vivirla con Dios es más fácil. Reflexiones Jarecus.com Si te gustó esta reflexión, dale me gusta, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.